El rey Koopa ¡Atraparé a esos hermanos! Las aventuras de los super hermanos Mario Los enmascarados demoledores ¡Ay! La próxima vez que la princesa necesite que alguien entregue un millón de monedas de oro al orfanato de los hongos ¡Ay! Estaré de vacaciones Solo sigue mi plan, trampas, y tendremos dinero fácil ¿Ah? ¿Dinero fácil? No este dinero, hay que huir de aquí ¿Ah? ¿Rey Fafi hablando de dinero fácil? ¡Ay! Si no quieres ser un villano pobre como yo, cállate, cabeza de alcachofa Pero Rey Fafi, hay dinero fácil ahí ¡No soy Fafi, soy Papi! No reconocerías una moneda de oro ni aunque la pusieran en tu fea nariz ¡Ay! 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 Lo siento, Rey Fafi, pero nosotros no podemos ser tan encantadores como tú ¡Ah! ¡Me sentiré muy contento en el momento en que entregue este dinero! ¡Un millón de monedas de oro es una gran responsabilidad! ¡Shh! No debe morlarse de un guito Sin este dinero tendríamos que cerrar el orfanato Y no tendría ni un hogar A ver De ese sueño, seguito ¿Qué? ¡Alguien se robó la bolsa de monedas que estaba debajo de mí! ¡Fue Kumba el malvado! ¡Él es el único que es tan malo como para robarse el dinero de los huérfanos! ¿Cómo puedo enfrentarme a esos pobres niños? Tendré que reunir ese dinero de alguna forma Mmm... ¡Pero cómo! ¿Acaso no conoce los botes de basura el malvado Kumba? La Federación de Lucha de los Hongos presenta el Torneo de Lucha de Parejas ¡Ah! ¡Qué importa! ¡Ay! ¡Ah! El primer premio será un millón de monedas de oro ¡Ay! ¡Qué bien! Ahora, lo único que necesito es un equipo Mmm... ¡Lo tengo! No puedo decirle nada a la princesa Estoy demasiado avergonzado Así que realmente los necesito a ustedes para competir en este torneo Claro que lo haremos, ¿verdad Jake? ¡Ay! Lo deseo para nuestro querido primo favorito ¿A dónde se fue el pequeño? ¿A dónde se fue el pequeño? Quisiera inscribir a mi equipo Él es el merodeador hongo Y él es Jake el Demoledor ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pronto serán el merodeador malvavisco y Jake el hongo molido! Dilo como te dije que lo dijeras, trampas Yo quiero registrar a mi equipo, los famosos hermanos Trineo ¡No es justo, trampas! ¡Tomaste nuestro lugar en la línea! ¡Les mostraremos su lugar! ¡Ay, ay! ¡Me están cup aplastando! ¡Guarden su fuerza para la lucha! ¡Ahí es donde deben derrotar a estos debiluchos! En realidad quieres ganar, ¿verdad? Tenemos que ganar, debemos hacerlo ¡Qué malo, Rey Fafi! Tu plan para ganar el dinero del premio no funcionará tan fácilmente ¡Entonces tú hazlo funcionar! Están quedando dormidos Están completamente bajo mi poder Harán exactamente lo que yo diga No pueden despertarse durante dos días enteros, ¿entienden? ¡Sí! ¡Despierten ya! ¡Hoy es la gran lucha! ¡Aquí está el desayuno! ¡Te despertará! Jake, ¡despierta! ¡Tienes que ganar la bolsa con un millón de monedas hoy! ¡Oye, despierta! ¡Oh, no! ¡Despierten! Si no ganamos esta lucha, entonces todos esos pobres huérfanos estarán en la calle ¡Despierten! ¡Jake, despierta! ¡Tienes que ganar ese dinero para los niños! Honguito, tranquilízate, solo es un tonto encuentro de luchas ¿Qué es eso comparado con las cosas realmente importantes? Como darles de comer a esos pobres hongos huérfanos ¿Qué es lo que le sucede? Jamás había visto a un honguito tan alterado No lo sé Hablaré con él Honguito, yo sé que esto significa mucho para ti Pero puedes decirme por qué ¿Te acuerdas de todo el dinero que debía haber entregado en el orfanato? Me quedé dormido y Kupas se lo robó Oh, no Más vale que se lo diga a la princesa No, Mario Ella confió en mí y yo la defraudé Pensé que podía pagárselo si mis primos ganaban el gran premio Ahora todos esos pobres huérfanos pasarán hambre Nosotros lo arreglaremos, ¿verdad, querido hermano? Antes luchábamos en Brooklyn Oye, yo no seré voluntario para luchar con los hermanos Trineo Es cierto, yo te estoy haciendo voluntario Conozcan a la pareja enmascarada demoledora Stop, baby, stop Turn, baby, turn Keep on, pump, and iron Burn, baby, burn When there's no pain We know there is no gain So burn, baby, baby Burn, baby, burn Build it up, oh yeah Trim it down Down, down Be the coolest dude Around Stop, baby, stop Turn, baby, turn Keep on, pump, and iron Burn, baby, burn When there's no pain You know there is no gain So burn, baby, baby Burn, baby, burn Burn, baby, baby Burn, baby, burn No lo sé Me parece que entrenaron más de lo debido, ¿no? No te preocupes, amigo Honguito Ganaremos todo el dinero que esos niños huérfanos necesiten El único problema es ¿Lo saben los hermanos Trineo? Y ahora el evento principal Los super sucios hermanos Trineo Contra los enmascarados Demoledores Los enmascarados Demoledores No los conozco ¿No son esos Los hermanos Mario, Fafi? Esto es perfecto Los hermanos Trineo Los convertirán en hermanos aplastados Y ese millón de monedas de oro será mío ¡Ja, ja, ja! ¡Haz trampa! Ya coloqué trampas bobas por todo el cuadriláctil ¡Pon más, pedazo de bobo! ¡Oigan! ¿Quién hizo eso? ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! 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 Mira, Rey Fafi Ahí viene la trampa boba número uno ¡Ay! ¡Ay, esta pelea es más sucia que el castillo ocupa! ¡Nunca ganaremos! ¡Sí lo haremos! Solo necesitamos ayuda y yo iré por ella ¡Mira esa trampa boba, Rey Fafi! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es hora de rendirse! Falta mucho para eso ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Levántense, muchachos! ¡Piensen en los pobres huerfanitos! ¡Ay! 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 ¡Deprisa! ¡Tomen una! ¡Estrellas invencibles! ¡Justo a tiempo, princesa! ¡Vengan esas manos! ¡Y los ganadores son! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ay! 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 Y los ganadores son los enmascarados demoledores Es un placer para mí Mario se lo agradece, Luigi se lo agradece Y los huérfanos se lo agradecen Oh, otra bolsa de oro Pero qué maravilla Dale doble gracias a la princesa por su doble generosidad ¿Otra bolsa? Un momento, entonces Koopa no se la robó Quiere decir que los huérfanos la tuvieron todo el tiempo Y entonces yo no tenía que... ¡Ay! ¡Gracias! ¡Ay!